Vamos a partir desde el coro mismo ¡Gracias! 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 Mira, aquí hagamos una improvisación Hay una parte que... Que leamos que estoy como en el espacio Y queda así Amén. 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 Tuvo un poquito para decir la guitarra, pero no miro que está haciendo ahora. ¿Puedo escucharme un poco? ¿Puedo decirle qué arma la tía? No sé. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.